Me voy Boleras floreadas por delante y por detrás Mujeres del Caribe tostadas por el sol Tostadas por el sol En Jamaica se puede ver, se puede hablar Se puede decir lo que quieres pero sin insultar Pero sin insultar Me voy Me voy Me voy Me voy a Jamaica a la playa con amigos a tripear Boleras floreadas por delante y por detrás Mujeres del Caribe tostadas por el sol Tostadas por el sol Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!